¿Qué es la ciudad de Mar del Plata? En una forma muy pacífica, simplemente salir con los autos y hacer sentir sus sirenas, sus bocinas. En este caso, esta es la primera columna de autos que va transitando por este lado, donde confluirán en la Municipalidad de General de Puerredón. Hoy sábado, con este día nublado y con probabilidad de lluvia, se viene la segunda columna de autos. Los trabajadores de la salud se hacen sentir en las calles de Mar del Plata. Vamos a charlar con uno de ellos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuáles serían los ejes principales de la protesta? La justicia. No hay justicia. No hay nivel de equipamiento en los hospitales públicos de hace 50 años en este país. ¿Cómo encuentran la situación de los insumos en los hospitales? Mal. Mal, mal. Pésimo. Por eso se contagian tantos médicos y tantos personales de los hospitales. Muchísimas gracias. Muchos son los profesionales que salen a las calles de Mar del Plata. a nivel nacional, en toda la República Argentina, esta vez en Mar del Plata. Se puede ver a simple vista con diferentes carteles que llevan pegados y que se hacen sentir sus propias ideas, sus propias protestas y la situación actual, como escuchamos ahí con uno de los profesionales. ¿Cuál sería la situación actual de la medicina en Mar del Plata? La situación actual, epidemiológicamente estamos, creo que bien, pero se estigmatiza mucho a los médicos, no nos deja entrar a determinados edificios o nos hacen discriminación en cuanto a, ayer a una colega no la dejaron, por ejemplo, ir a cortarse el pelo porque somos médicos. Y se necesita, puede ir cualquier ciudadano a hacer una compra o a un establecimiento con las medidas de protección y parece que como sos médico, no. Entonces, me parece que es muy injusto. A las 9 de la noche te aplauden y después cuando sos un ciudadano habitual te estigmatizan porque sos médico. Yo quiero saber, esa gente que no nos deja entrar, ¿qué van a hacer cuando se enfermen? Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué es lo que están tratando de visibilizar los profesionales de la salud? Ni héroes ni dioses. Médicos, médicos. A la no penalización de la medicina, a la no arbitrariedad en los puestos de trabajo y en los cobros de los médicos. ¿Qué reflexión tienes sobre el maltrato de los profesionales que viven cotidianamente? Es terrible porque el maltrato es desde no tener insumos suficientes, la precarización laboral, la judicialización de casos que no tienen nada que ver, que si por algo estudiamos medicina fue para proteger la salud de la gente y para proteger la salud de todos. Muchísimas gracias. Y nos están maltratando. Muchísimas gracias. Así se avanza esta fila de trabajadores de la salud que en las calles de Mar del Plata hoy hacen presente, dicen presente y visibilizan la situación actual. Amigazo, ¿tiene idea de dónde confluye esta manifestación? La municipalidad. Ahora un ratito, ¿confluyen todos ahí? Perfecto. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, señoras y señores, y a pesar del mal clima que se presenta en esta tarde de sábado, los profesionales de la salud, tanto como acá de la ciudad, como alrededor de toda la República Argentina, se están haciendo visibles en las calles principales de la ciudad. Este es el panorama que se vive a esta hora de la tarde, cuando a las 17 en punto fue programada la partida de esta manifestación, con un recorrido directo por la avenida Luro hacia la costa, todo un circuito rodeando el Océano Atlántico de cara a Boulevard Marítimo, confluyendo en el Palacio Municipal, o más precisamente aquí en el Monumento al General San Martín. Miles de profesionales de la salud, tanto como también particulares, salen a hacer sentir, manifestándose pacíficamente, con un lema, trabajadores de la salud somos muchos, ahora somos uno. Vamos a ver con el señor. Cortalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles serían los ejes principales de esta manifestación de los profesionales de la salud? Y queremos que nos valoren un poco, que nos respeten, que no nos sentamos, que estamos presionados por la justicia. Ante nosotros queremos proporcionar la salud para la gente, para las personas, y terminamos cayendo en lo que es una demanda judicial, como estos médicos de Córdoba que han sufrido una injusticia social, porque nosotros no estamos para ser crucificados ni nada, estamos justamente para ayudar a las personas. En relación a los salarios, tanto como en lo público, como en lo privado, ¿qué mirada haces? Y siempre estamos bajos. Nosotros somos, estamos, digamos, tenemos muchos años de estudio, de perfeccionamiento, y los salarios no están acorde a lo que es el crecimiento. Hace cinco meses que no hay paritarias, y nosotros estamos con sueldos caídos. Todo aumenta, te vas a la carnicería, a la panadería, todo aumenta al doble, a nosotros nos mantienen igual, y nosotros hoy por hoy estamos corriendo mucho riesgo en lo que es la salud, porque estamos ahí en la trinchera, estamos con los pacientes infectados, los que son posibles, y tener que discriminar, y tener que hacer una selección de, o sea, en base a tener un estudio, una capacitación para lo que es esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Si bien esta protesta es totalmente independiente a lo que son las protestas anti-cuarentena, ¿qué reflexión tenés sobre esas protestas, como profesional de la salud? Y bueno, lo que pasa es que hasta ahora el contagio del virus es incierto, hasta para la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy se dice que no se contagia vía aérea, y se está estudiando, es un virus nuevo, potencialmente mortal, y la verdad que con el comercio tienen su justa razón de protestar, porque se está cayendo la economía del país, y nosotros lo que estamos protestando es que queremos que nos justifiquen y que tengamos un reconocimiento laboral en base a nuestra exposición el día a día. ¿Cómo va a seguir la medida de esta tomada? Nosotros no podemos tomar mucha medida porque estamos en la trinchera y nuestra pasión es atender y salvar a la gente. Tendremos que seguir trabajando, paro no se puede hacer, pero por lo menos manifestarnos de esta manera para que estén al tanto de que sabemos que estamos desvalorizados y que queremos lo mejor siempre para la gente, de las personas, que se haga visible. Bueno, gracias. También hay muchos particulares que apoyan esta medida. Vamos a charlarles a hacerle algunas preguntas sobre la mirada. ¿Qué tal, chicos? Hacemos una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el panorama y cuál es la visión que tienen sobre los profesionales de la salud? Totalmente de acuerdo con el reclamo. Totalmente de acuerdo. Es lo que necesite, aparte que no hay médicos solamente acá. Hay médicos, hay gente normal, gente de trabajo, que están haciendo su protesta, en paz, como debe ser. Tienen que ser realmente valorizados porque son la primera línea de batalla ante esta pandemia. Exactamente. Tienen que ser bien valorados. Que los políticos no lo hacen eso. No lo reconoce. Muchísimas gracias. De nada. Se siguen sumando personas a esta manifestación, tanto local como nacional, alrededor de toda la República Argentina. Esta es la actual situación en las calles de Mar de Plata. Vamos a charlar con algunas de las personas que están presentes. Hola. Hola. ¿Cuál es tu mirada sobre esta manifestación? Yo estoy re emocionada. ¿A vos qué te parece? Salimos todos los trabajadores de la salud, médicos, todos, todos. Apoyando, por supuesto, y reconociendo que son la primera línea ante esta pandemia. Sí, obviamente. Obviamente. Y aparte por las injusticias que se cometen con nuestros compañeros. No se puede procesar a la gente de esa manera, como pasó en Córdoba. ¿A quién sería dirigida esta protesta? A vos qué te parece. Al gobierno. Muchísimas gracias. De nada. Que abren los ojos. Que abren los ojos de una vez por todas. Ahí estamos. Esas son las palabras de algunos de los profesionales de la salud. Diferentes opiniones, diferentes versiones, pero todas con un mismo objetivo. Con los mismos ejes. ¿Querías saber la versión tuya sobre esta manifestación de los profesionales de la salud? Bueno, yo como médico, también, obviamente, adhiero. Fue una manifestación muy espontánea. Se está sucediendo no solo acá, en la provincia de Salta, en este instante también, en la ciudad de Salta. También pasó en Santa Fe, en Santa Fe Capital, en Rosario y en Mendoza. Y en Buenos Aires. O sea, esto es para que la sociedad se dé cuenta. Para que la sociedad se dé cuenta. Y más que nada, los gobiernos de la precarización laboral en la que estamos. La gente no sabe que la mayoría trabajamos en negro, con sueldos indignos. El médico promedio hoy no supera los 40.000 pesos. Creemos que es indignante. Y además por la persecución judicial. Cualquier cosa, enseguida parece que el médico fuera el culpable de todo. Y como dice el lecho, nosotros no somos ni asesinos, ni héroes. Somos médicos. Cumplimos nuestro trabajo como cualquier otro. Pero creemos que por el esfuerzo que hacemos y la exposición que tenemos, merecemos mucho mejor trato y mejor remuneración. Tanto como en la medicina privada y también la pública, se diferencia con el mismo objetivo, ¿no? Sí, exactamente. Finalmente, quizás el tema más sensible en este momento sea la salud pública y los médicos de PAMI. La salud de PAMI. PAMI tiene a los médicos en negro. Al 90% de los médicos totalmente en negro, precarizados, con un sistema de prestación. O sea, no tienen recibo de sueldo, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, nada. Por supuesto que también los médicos de privado también la pasan mal. Pero fundamentalmente es los médicos de salud pública y los médicos que trabajan para PAMI. que están en condiciones paupérrimas, verdaderamente. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.